Sobre este programa lo importante es que nosotros con la gente, con el Consejo Deliberante, con los centros vecinales y con toda la mesa de gestión que se arma a través de la sala de situación, nosotros vamos a poder articular muy bien la promoción de la salud, que diríamos es el arma más importante que tiene la salud. Es mucho mejor prevenir que... además es más barato. Y la verdad es que estamos cumpliendo una etapa más de este programa extenso, que tiene varias etapas, que este municipio la está cumpliendo a rajatabla. Y va a ser muy importante que este municipio se declare municipio saludable entre esas etapas, porque le va a dar un cartel diferente, para eso hay que cumplir muchas metas, de las cuales las están cumpliendo. Es muy importante este programa que se pueda desarrollar porque es la articulación máxima que puede tener, digamos, la población con las instituciones que tiene el Ministerio de Salud y los programas que tiene. Entonces, con esto nos va a dar pie para que podamos bajar todos los programas provinciales y nacionales. En este caso, es poder destacar la alimentación y llevar adelante algo que hace bien a la comunidad, poder tener los kioscos saludables, como por ejemplo, también en donde tenemos el claro dato de lo que incide la alimentación en los vecinos, y hacer la parte que hace para la salud, que es la parte deportiva, y trabajar desde distintos ámbitos para tener una educación saludable, como la comunidad merece. Así que, bueno, hacer un trabajo en forma articulada para nosotros, desde nuestro lugar, poder apostar a tener una comunidad sana, en donde podamos bajar, digamos, los índices de obesidad, de diabetes, y, bueno, también como por ahí sabemos muy bien que nosotros por el lugar donde estamos es una provincia que también hay que tomar en cuenta mucho lo que es el tema de la presión. Realmente el trabajo que realizan los concejales es muy importante porque a través de la sanción de normas como el programa de alimentación saludable para jóvenes y adolescentes es muy importante, el programa de ámbito libre de humo, el programa del consumo responsable de sal, también es un programa muy importante. Es decir, esta ordenanza viene a materializar la responsabilidad que tiene el gobierno municipal en cuanto a su política de salud. Hoy los municipios han cambiado su rol, no solamente brindan servicios en cuanto a obras, servicios públicos, sino también en cuanto a la promoción, concientización y prevención de enfermedades transmisibles. El impacto que nosotros esperábamos es esto de que se sigan sumando actores, que se siga participando de la concientización, de la visibilización de esta obtención de datos, que siempre va a ser a los fines de mejorar la calidad de salud, la vida saludable de los vecinos. Estamos en una etapa, este programa tiene como escalones, la primera etapa fue designarnos, constituirnos como un municipio que quiere trabajar en salud. Fuimos asumiendo ese rol, presentando la sala de situación, obteniendo esta sala de situación nos permitió a través de otro programa nacional obtener la estación saludable, la cual nos permite cuidar al vecino de las enfermedades crónicas no transmisibles, poder hacer consejerías de sensación tabáquica, medición de diabetes, entre otras cuestiones preventivas. Así que ahora estamos, habiendo superado este escalón y seguir creciendo en la órbita esta de salud, nos permite poderlo postular a acreditar como municipio responsable.